Al asegurar que no necesita de mayor publicidad, más que de estrechar la mano de los ciudadanos, Mario Rincón González, candidato a diputado por el Distrito 7 en Tepeaca por el PAN, aseguró que no va a entrar a la guerra sucia de declaraciones en contra de sus adversarios, toda vez que su intención es realizar campaña de puerta en puerta. No, por supuesto que sí, sobre todo aquí en Amozoc, aquí en Amozoc hay una gran aceptación, porque no he dejado de venir aquí, he estado cada semana de los últimos dos años dándome mis vueltas y por supuesto yo encuentro un gran respaldo en todo el distrito. En un recorrido de campaña por Acatzingo y el Tianguis Municipal, de cada martes en Chachapa, Mario Rincón González se sintió arropado por comerciantes y vecinos de esta Junta Auxiliar de Amozoc, donde le demostraron su preferencia para votar por él el 7 de junio. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.